Hola, buenas tardes. Miércoles 9 de octubre de 2013. Estamos con este ejemplar de Olmo Parbifolia. Le vamos a hacer un defoliado, o sea, una poda de brotes. Seguramente la última poda de brotes de la temporada. Y nada, vamos a ello. Bueno, vamos a utilizar unas tijeritas, unas tijeras un poquito más pequeñitas. Y si hay alguna ramita más durita, una tenaza de corte. Bueno, pues vamos a ello. La poda de brotes, como siempre, nos vamos a venir al último par de hojitas. Sobre todo ahora ya que no va a salir... Teóricamente no va a brotar nada más. Lo vamos a limitar a cortar todo esto que nos afea un poquito la forma, la silueta que le hemos dado a nuestro ejemplar. Al último par de hojitas o a la última hojita. Al último par de hojitas o a la última hojita, lo he dicho, para ir controlando la silueta de nuestra planta. Bueno, estamos en otoño ya. Las plantas empiezan a perder sus hojitas. Hay que disminuir los riegos, siempre, como siempre, manteniendo húmeda nuestra planta, pero hay que disminuir los riegos. Aprovechar ahora también para sacar los de interior, que les dé el solecito este de otoño, que es muy bueno. Bueno, a los de interior, a los que se cuidan dentro de casa. Acordaros de aplicar vuestros abonos y, sobre todo, aunque parezca que no, seguir inspeccionando en busca de plagas. Ahora mismo, aquí por lo menos en Madrid, que está haciendo mucho calor, las arañas están constantemente... Pasas por un sitio, quitas una tela y a los 10 minutos mueves un árbol, lo vuelves a colocar en su sitio y a los 10 minutos hay una tela. Controlarlo con vuestros acaricidas y, sobre todo, ya sabéis, si le metéis un buen riego de agua En plan lluvia, todos los días, vamos a mantener la humedad y, aparte, vamos a tener alejada a la araña, por lo menos a la araña roja, que es la peligrosa. Hay otro tipo de arañas que pululan por ahí y, bueno, tampoco son tan malas, pero la roja, en especial, es peligrosa. Bueno, acordaros cuando se podan estos brotes, sobre todo, ir podando los brotes que salen hacia atrás, como este, por ejemplo, que se cruzan, que suben descarados, que bajan descarados, ramas paralelas y todas esas cosas. Y todas esas cosas hay que irlas controlando. Bueno, lo dicho, estar ahora ya pendientes con las heladas, no abuséis de los riegos. Planta húmeda, pero sin abusar de los riegos. El exceso de riego es tan perjudicial como la falta de riego. Acordaros lo que os he dicho, de mirar lo de los insectos. Ahora es muy buena época para muchos insectos, dejan los huevos. Y cuando tú aplicas tu insecticida de temporada, estás matando lo que está ahí, pero no las larvas ni los huevos. Bueno, holmoparbifolia. Se adapta muy bien a todas las podas y esas cosas. Y a los trasplantes. Y a los trasplantes. La voy a conservar a ver si sacamos una para acá, que esta zona está un poquito vacía en comparación con lo demás. Y hay que meter para adentro también esta altura. Hay que meterla hacia adentro. Eso ya lo haremos cuando cortemos la madera en sus poditas de invierno. De momento, como son brotes, en la poda de brotes puedes ir cortando esto. Algunos ya están duritos, ¿eh? Algunos ya van para madera. Estamos en otoño. Les ha dado tiempo a limificar. Les ha dado tiempo a limificar. Lo dicho, cuando en invierno le metamos mano, pues ya todos estos restos de la poda de brote, que siempre se van quedando, se los quitaremos. Último par de hojitas. O última hojita. Siempre acordaros que cuando hacéis este gesto, lo que estáis haciendo es hacia donde va a salir la rama. Esta rama sale hacia allá, no la queremos hacia allá. Bueno, codamos aquí. Y esta hoja que queda aquí es hacia donde va a salir la... Si hubiéramos podado más arriba, hubiera salido hacia el otro lado. Aquí tenemos una hacia este lado y otra hacia este lado. Como la rama va hacia afuera, la vamos a podar para que tire hacia adentro. Bueno, pues lo dicho, se va a quedar sin hojita ya mismo. Y ahí ya podremos ver lo que hemos ido haciendo durante la temporada. Nuestros fallos y sobre todo, podremos afinar a la hora de darle la forma al árbol. Acordaros, cortando igual que vamos podando el brote, se podará la rama hacia adentro. Bueno, pues lo dicho, los insectos, cuidadito con los riegos, aprovechar el sol, ponerlos ahora que les pegue bien el sol, que no se van a quemar. Seguramente hasta habrá brotes nuevos. Si le va dando bien el sol, seguramente habrá hasta brotes nuevos. La rama viene hacia acá, la queremos enderezar. Buscamos para que ahora gire hacia allá. esta vagilera hacia acá. Bueno, ya se acerca el invierno, lo dicho. Observar bien vuestra planta cuando se quede sin hojas para ir viendo más o menos lo que le vamos haciendo. Y acordaros también de ir de ir haciendo vuestros huecos para que la luz del sol entre hacia adentro. si la luz del sol no entra, no puede haber hojas por aquí dentro. Todo lo que sale hacia arriba y vamos perfilando lo que os he dicho, la silueta de nuestro árbol. Vale, no he olvidado el invento. Bueno, la silueta de vuestro árbol. Lo vamos viendo despacito cuando se vaya quedando sin hojas. Este no sé si se quedará sin hojas. Hay veces que no las... No sé si es cada dos años. Cada dos años aproximadamente que no no pierde la hoja. Hombre, tiene pérdida de hoja pero no pierde pierde toda la hoja. Se queda con algunas hojitas. Y queda bastante majo. Hasta que no venga el brote nuevo no perderá todas las hojas. Bueno. acordaros que siempre que vamos haciendo estas cosas vamos despejando para que vaya entrando luz que es lo que el árbol quiere. Luz. Y las ramas estas que podamos, las ramas que se quedan una rama que saliera así, hacia adentro, el árbol la desecharía porque esa rama no va a tomar luz y además va hacia ningún sitio a seguir sin tomar luz. Todo ese tipo de ramas hay que cortarlas. las ramas feas, las que salen paralelas con otra, todas esas cositas. Pero eso ya os digo, eso cuando se ve bien es en la poda de madera, en la poda de invierno. Venga, aquí hay una que sale de ahí detrás. Sale desde abajo hacia así para arriba esas ramas fuera. a no ser que tengamos la necesidad o el gusto de conservar esa rama. Acordaros también de daros la perspectiva. Acercaros y alejaros del árbol porque si estamos justo encima no vemos lo que estamos haciendo. No vemos lo que hacemos. Hay algunos brotecitos que son chiquititos, chiquititos. El último abonado seguramente. Abonado. Acordaros de los abonados. Yo ahora estoy utilizando con bastante regularidad humus de lombriz. Tiene una buena cantidad de oligoelementos. Va bien de minerales. Es un potenciador de raíces. Es natural. No huele. Vale para para las plantas para comer. O sea que lo tiene todo. Y lo que os digo en el trasplante sobre todo acordaros de echar humus. Anima mucho a la planta. Anima mucho a la raíz. Bueno, aquí tendremos que hacer algo. que bonita viene esta ramita. Por daros e ir intentando darle la silueta intentando. Intentando. luego ya sabéis lo de siempre con la observación cuando mires tu planta y la silenio ahí tengo ahí me he dejado ahí hay que pero bueno tenemos tiempo tenemos un año tras otro para ir arreglándonos nosotros y a nuestras plantas todos los años es lo mismo las plantas sus poditas de primavera cuando tiran los primeros arreones sus poditas de mantenimiento sus agonados cuidado con los insectos sus sombras cuando empieza a apretar el calor no os olvidéis de regar si acaso alguna vez os tenéis que ir por ahí un par de días aguantan bien bueno depende de la maceta depende de muchas cosas pero bueno en general aguantan bien un par de días más no incluso hasta en invierno hay que estar encima de ellos para ver la humedad y para ver esas cosas para ir viendo la humedad y esas cosas y lo he dicho perspectiva si no nos vamos para atrás y para adelante y nos volvemos a ir no vemos nada de lo que hacemos es viéndolo y bueno no, 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 no acordaros cuando entréis a la poda cuando entréis a la planta tijera cerrada una vez dentro abrimos y cortamos si no con el mogollón que hay aquí es fácil que haya esparramos bueno pues lo dicho acordaros de vuestros abonos y acordaros de vuestros cuidaditos la planta para aguantar estas cosas tiene que estar bien tiene que estar bien abonada tiene que estar bien alimentada si no 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 lo soporta bien bien de raíces y bien de todo acordaros ahora yo la he regado un poquito antes de ponerme con el tema la he regado de tierra y la he regado también un poco le he echado un poquito de agua para que estuviera para que estuviera húmeda para que estuviera húmeda y eso acordaros siempre que hacéis poda de hidratar la planta bueno pues esto es lo que hay poda de brotes en el olmo pavifolia seguramente será el último el último que se le haga ya este este invierno o sea este otoño ya está el invierno no lo tocaremos y veremos a ver veremos a ver que nos encontramos venga hasta la próxima hasta la próxima